Hola, buenos días. Mi nombre es Lisset Arenas, soy nutricionista y coordinadora del sector 1 de acá del CESFAM de San Vicente. Bueno, me dirijo a ustedes en esta oportunidad para hacerles una invitación. Contarles que durante este mes hemos ido reanudando de a poquito lo que son las operativos en salud, más conocidos como CESFAM en terreno, que tienen como objetivo en el fondo acercar las prestaciones, las acciones que nosotros realizamos, pero hacia la comunidad. Como sector nosotros escogimos en esta oportunidad la localidad de Requegua, a la altura del paradero 1, pero hacia el cerro. Ahí ellos cuentan con una sede social bastante bonita y en realidad tuvimos muy buena acogida desde el principio. Por lo tanto, la invitación es para que el próximo martes 24 de mayo, entre las 9 y las 4 de la tarde nos podamos reunir para poder trabajar juntos. Tenemos como prestación de carteras de servicios, atención médica, va a ir un médico de acá del CESFAM a realizar actividades de consulta médica. Vamos a contar con dos exámenes de medicina preventivos, uno dirigido a los adultos mayores de 65 años, que es más conocido con la sigla de ENPAN para nosotros. Y el otro examen de medicina preventivo es para población sana, de 20 a 64 años. Va a asistir con nosotros, va a participar una de nuestras trabajadoras sociales. Ella va a estar realizando actualización de las cartolas de salud de las familias de ahí, de la localidad. Nos va a apoyar, como en otras oportunidades, la clínica móvil, la clínica dental móvil. Ellos van a estar haciendo acciones de limpieza, de tapaduras y extracciones dentales ese día. Y vamos a contar con el apoyo de vacunas. Vamos a llevar un stock de vacunas contra la influenza. Bueno, que esto está dirigido a grupos de riesgo. Así es que les reitero la invitación. Es para el próximo martes 24 de mayo, a partir de las 9 de la mañana, para que podamos trabajar juntos ese día. Nos vamos a estar esperando. Gracias.